en la pregunta 18 me está diciendo si f de x que es esta expresión es un polinomio tal que f de x entre x más 1 deja el resto de p además me dice que f de x entre esta expresión dice que deja resto 2x más 1 calcula el valor de m más n más p bueno en este caso vamos con la primera parte del ejercicio a resolver por acá nos estaría dando mira ve 2x al cubo más x al cuadrado más mx más n sobre x más 1 no es lo que nos está diciendo y me dice que esta división me genera un resto ya pues vamos a trabajar como en el problema anterior no aplicamos el término del resto lo igualamos a 0 y acá nos estaría quedando que x vale menos 1 y de esa manera lo reemplazaríamos arriba y pues me quedaría el resto no entonces por acá nuevamente nuestro residuo ya vamos a reemplazar el x en la parte superior cuánto nos quedaría por acá me quedaría menos 2 en el siguiente sería menos 1 al cuadrado sería 1 en el siguiente me quedaría menos m más n no pero el problema como te das cuenta el residuo bien es igual a p o sea es igual al resultado que acabamos de encontrar ahí está es igual a p o bien listo que podemos hacer por acá en este caso este que es negativo lo paso al otro lado acá que me sale menos 1 también entonces me quedaría n es igual a p más m más 1 a ver vamos a dejarlo ahí nada más ahora vamos con el siguiente vamos a la segunda parte nos quedaría por acá 2x al cubo más x al cuadrado más mx más n sobre x al cuadrado más 1 y acá me está dando este resto bueno por estrategia estaríamos trabajando con horner si o no verdad pero recuerda que necesitamos polinomios completos y ordenados en la parte superior si está completo ordenado y en la parte inferior no porque porque me falta el término lineal que en este caso sería ese término que nos estaría faltando si o no y ahora sí vamos a trabajar con lo que hemos estado diciendo en la parte superior vamos a poner los coeficientes de nuestro dividendo 2 1 m y n por acá no y en la lado izquierdo el primero se mantiene con su signo que en este caso sería 1 el 0 pues era 0 y el otro si sería menos 1 listo ahí está y recuerda de que como nuestro divisor es de grado 2 necesitamos dos espacios para nuestro residuo que de esa manera estaríamos encontrando y obviamente lo vamos a trabajar justamente con el que ya me está dando no justamente estos dos espacios coinciden no con estos dos términos que hay pero recuerda que solamente ponemos coeficientes nada más no y ahí nos estaría quedando 2 1 recuerda que primero vamos a dividir listo ahí primero se divide recuerda los procedimientos por favor nos quedaría por acá 2 por 0 0 y 2 por menos 1 viene a ser menos 2 sumamos acá y después dividimos cuánto nos quedaría nos quedaría 1 1 por 0 es 0 y 1 por menos 1 menos 1 en el procedimiento te darás cuenta que ya llegamos hasta este tope donde éste se suma y se iguala con el de abajo este se suma y se iguala con el de abajo ya pues en el procedimiento te darás cuenta que tu m no obviamente lo suma lo igualas a 2 encontrarás que tu m vale 4 lo suma lo igualas a 1 y tu n valdría 2 ¿verdad? ya pues no ahora vamos a reemplazar acá mi n que vale 2 y mi m que vale 4 si reemplaza pues bueno ya reemplazamos despejamos y mi p valdría menos 3 no es lo que me está diciendo el problema ya tengo m más n más p entonces la suma de ellos cuánto nos estaría quedando nos estaría quedando 3 nada más no ahí está o sea que la respuesta entonces del problema 18 viene ser avioncito pues muchachón no y